Hola chavados del vapor, soy Tonino Wapper y hoy os traigo el Serpent Box Antes de empezar con la revisión chavales un agradecimiento a Herdang todos sus componentes por mandarme esta camiseta y este disco, su último disco que me ha encantado, me ha gustado mucho y la dedicatoria es una pasada escucha Herdang, que salud, me ha faltado el coño ahora sí, Serpent Box 50W Full Kit un mod y atomizador, pero muy 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 pequeñito y muy muy ligero aluminio, aluminio con 2000 mAh, 50W y un claromizador de 22 milímetros de diámetro y 2 mililitros de capacidad bueno chicos pues aquí tenemos la cajeta del Serpent Box vamos a ver quién nos trae dentro, bueno aquí tenemos un pequeño manual del claromizador y por aquí tenemos otro manual del mod bueno a ver qué más tenemos, mira una mini camiseta aquí tenemos cable de carga, mini USB y por aquí tenemos claromizador, Pilex de repuesto y el mod vamos a empezar viendo el mod fijaros chicos, aleación de aluminio, no pesa nada, nada, nada y eso que ya viene la batería incluida batería no extraíble por supuesto, 2000 mAh para el caserete que es... bueno está de puta madre porque la mayoría que vienen de este tamaño vienen sobre 1300, 1600 mAh bueno tenemos rosca de acero tenemos botones metálicos el puerto de carga de micro USB y aquí tenemos la pantallita, 5 clips para encender y aquí nos viene el WTF bueno nos indica la carga de la batería, los ohmios, los voltios y los vatios vamos a ponerle el claromizador para que no nos de problema a la hora de leer el menú al montar un atomizador siempre nos pregunta si hay una nueva resistencia la anterior, la aceptamos en botón disparo y ahí ya nos lee la resistencia para entrar en el menú tendríamos que pulsar el botón de subida y el disparo a la vez y ahí tendríamos ya para elegir vatios, níquel, titanio, el TCR y control de temperatura para acero inoxidable ya en la pantalla de control de temperatura fijaros que los grados bajan de 5 en 5 si llegamos al máximo que son 315 pasaríamos a grados Fahrenheit pulsando el botón menos y el disparo cambiaríamos la orientación de la pantalla y pulsando más y menos a la vez bloquearíamos los vatios fijaros que con un atomizador de 22 milímetros nos sobra por aquí un poquito con un atomizador de 25 milímetros queda muy bien, queda totalmente a ras fijaros en un detalle que a mí personalmente no me ha gustado mucho y es que toda esta pieza vaya incrustada dentro del mod con lo cual se nos queda aquí esta pequeña rajita que yo lo he probado, no entra líquido, no se lo ha colado líquido e irá bien sellado, supongo que era bien sellado pero hubiera sido más fácil que esta pieza lo hubieran puesto totalmente aquí a ras y no tendríamos ese peligro de que se colara líquido por el lado pero bueno, como digo, hasta ahora no le ha entrado nada de líquido bueno chicos, pasamos al claromizador, al serpent sub fijaros el pedazo de drill gordote gordote viene con una tórica, aunque ajusta bastante bien y no se mueve nada bueno, vamos a ir abriendo para rellenar, fijaros, un buen agujero, muy muy grande para rellenar sin ningún problema se pone de dos entradas de aire con su tope correspondiente para que no se nos vaya de rosca un poco durita la verdad, pero bueno, se puede mover bueno, vamos a ver sus entrañas pues aquí tenemos la resistencia que va a rosca esta es la resistencia que nos trae una resistencia de 0,5 ohmios hasta 40 vatios de máximo es lo aconsejable habrá quien le dé más, habrá quien le dé menos bueno, la ponemos y si es la primera vez que usáis este tipo de claromizadores bueno, pues explicaros algo muy sencillito que simplemente remoja un poquito en el interior ahí está ya lo montamos en el claromizador y abrimos la tapa para rellenar totalmente el dispositivo bueno chicos, una vez relleno lo aconsejable esperar entre 3 y 5 minutos a que drene bien el líquido se empape bien la resistencia por dentro y para los que no tienen paciencia para esperar esos pequeños minutos yo tengo un truquito que es cerrar la entrada de aire y aspirar un par de veces dar un par de caladas para que entre bien el líquido y empape bien el algodón bueno chavales, pues ya montado el claromizador en el mocking muy muy ligero y muy muy pequeñajo pasamos a la sala de pruebas con Heather Dan um falan y 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 Bueno chicos, pasemos a las conclusiones que van a ser cortitas porque ya os adelanto que el cacharo me ha gustado mucho Es muy pequeñito, muy económico y lo mejor, no pesa nada, nada, es que es aluminio, no pesa nada Lo único que no me ha gustado y que como ya he dicho no me ha dado problema Pero lo único que no me ha gustado es esto, que tenéis ahí la posibilidad de que si no está bien sellado, que seguro que si no está Pues que se pueda colar un poquito de líquido y encima no va a joder la pantallita que está aquí Pero bueno, como os digo he estado dripeando con él y se ha caído líquido, la he liado parda y no se le ha colado nada Y sigue funcionando sin ningún problema Bueno, los 2000 mAh, bueno recordaros que la mayoría de cacharros de este tamaño vienen entre 1000 y 1600 mAh de capacidad Aquí tenemos 2000, algo que está bastante bien y si vapeamos por ejemplo con este atomizado a un máximo de 40W pues nos va a durar bastante Un cacharrete muy sencillo de usar, para entrar al menú muy fácil, una buena pantalla que se ve todo muy clarito sin ningún problema Bueno, hablemos del claromizador, el claromizador lo que más me ha sorprendido es el vapor tan denso que produce La primera escalada que di dije, hostia, que cantidad de vapor y que denso, ¿no? Lo que es el sabor y golpe está bastante bien, pero evidentemente no llega a los niveles de un RTA Y falta un poquito de golpe, falta un poquito de sustancia Nada más chavales, un kit muy muy recomendable, recordaros que tenéis un descuento con el código APV Que lo dejaré debajo del enlace por si queréis aprovechar la compra, que os salga un pelín más baratica Y nada más chicos, un agradecimiento a GivenGift por mandarme el full kit este de Serpent de Watofo Para su revisión, y si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, si no te ha gustado dale a no me gusta Haz lo que te salga de los cojones, pero vapea coño, que es salud Y escucha a Helvan, que también es salud, chao Soy el full estado, el número uno Soy el full estado, el número uno Soy el full estado